Hola a la gente de youtube y les dejo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo un video como creo que ya saben lo que vamos a abrir Ya está visto aquí, un pack de icono básico, las otras fichas, obviamente las otras 10 fichas que faltan que salgan Las voy a gastar en los sobres, yo lo mencioné en el video pasado De una vez voy a abrir el pack de icono básico porque, pues para saber en cuanto antes que icono nos va a tocar Decir también que salió este jugador de plata que está hiper chetado gente, creo que es el mejor plata que ha salido Junto con Che Adams, porque tiene 5 de skills, es brutal la carta, obviamente tienen que hacerlo gente El team of the week no voy a traer análisis en esta ocasión porque está demasiado flojo y ni siquiera hay inversiones No veo ninguna carta en que invertir, salieron cartas flojísimas, el único bueno más o menos es, bueno no más o menos El único bueno es Chucky Lozano y de ahí pues si acaso Bardi o algo así, pero salió muy flojo el team of the week También pues salió con D, pero con D que estos tienen el roto de final, así que no veo mucho por ahí La verdad, vamos a abrirlo con escondita, así que vamos a darle Me voy a voltear, no estoy viendo, tengo que decir que no sé cuando el sobre se vaya a abrir Pero ya no estoy viendo nada, lo voy a saltar por si acaso Para asegurarme de que se guarde en el club Creo que ya se guardó, vamos a voltear, sí está guardado el sobre en el club, nada mal Vamos a ir al club, que este año, me gustaba más el año pasado como checabas el club, este año No, no me gusta mucho la verdad, no soy fanático la verdad No, 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 uy, no, no, otra vez, otra vez, uy, 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 casi Vamos a hacerlo por posición, que es lo que a mí no me gusta porque así descarto la basura Bien, portero no quería Un lateral derecho, bueno No, bien Un central, a no ser que al sea algo super top, no me gustaría Bien Lateral izquierdo, bueno, me vendría X Bien Pivote defensivo Aquí ya vienen cartas buenas, honestamente Carrileros no hay, ¿verdad? Vienen cartas buenas dependiendo que pueda tocar Bien, medio derecho, creo que no hay nada Creo Sí, no hay nada Aquí ya tengo el Beckham este, ya lo usé algunos partidos Y pues está bien la carta, la vi más de MC Me pareció mejor MC Que no sea Geeks, que no sea Geeks Bien, eh, vamos bien de momento Ok, MCO, aquí ya hay Chicha Media punta también hay Chicha Voy a dejar las posiciones centrales para el último Extremo derecho, creo que solo está George Best Uff Extremo izquierdo creo que no hay nadie más No hay nadie, ¿verdad? En Babies, ¿no? Delantero, media punta y MCO Vamos al MCO Que es donde puede salir más basurilla Creo Haggy Haggy Baby, no Haggy Baby, gente No es que sea mala carta Pero No, no me parece nada del otro mundo Vean una razón menos para hacerse al Haggy ese Y el Haggy cuánto costaba Igual creo que el Haggy era el medio, ¿no? El Haggy que está en los tokens Creo que es el medio Si no mal recuerdo voy a checarlo Voy a checarlo aquí en Foodbin Yo diría que es el Haggy medio Vamos a buscar aquí al señor Haggy Igual no está del todo mal, la verdad No es como que lo que yo esperaría Si es No es este Haggy el que están dando Este Haggy es el Baby Y vale Vale 269 mil monedas No está mal, la verdad Están dando el Haggy medio, sí Pero Bueno Bueno, tampoco cambia mucho, la verdad Del Haggy Baby al medio Estoy viendo aquí las stats De hecho este tiene uno más de ritmo Lo que tiene el otro Haggy Pues en las stats le sube un poco en las demás Pero Tampoco tanto Así que Pues está bien Está bien, la verdad Voy a probar esta semana A ver si me gusta Lo voy a probar tal vez en banda Porque Voy a ver ahí como lo meto Ya van a ver Entre los días de De la semana Que equipo voy a usar Está bastante interesante Pero bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Y comenten en los comentarios Para si no más videos No olviden en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!